¡Suscríbete! 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 Siempre en mi corazón Creo que ya te tumbaron al piso Mi hijo lo hizo Y hasta te maldijo No te sirvió ni tu crucifijo Mira como llego rapeando Cantando agarro a tu puta Y bailo la de Juan Taramera Todo te arruina y andas como puras rameras Mira como te lo digo Porque siempre ando ganando Controlando los estados Gano dinero a diario Mis palabras no entiendes Búscalas en el diccionario Para que entiendas que soy extraordinario Aunque parezca un dinosaurio Un chamaquito te saca la cor Fumo bastante y olvido el dolor Siempre con orgullo y con mucho valor Reventaste como un pinche balón Todo lo que hago es por convicción Ey, déjame decirte que, que, quien soy yo Soy un vato calmado y sencillo Todo lo que hice fue por honor Y por respeto No por representar nada Simplemente no me dejaba Ey, hijo de puta Se escucha una balacera Y tu cuerpo tirado en la acera Pero lo que hice fue por favor